El silencio de Verónica Castro, quien vive en Acapulco, México, que fue devastado por el huracán Otis ocasionó la preocupación de propios y extraños sobre su paradero. La semana pasada, las costas de Guerrero, México, particularmente, la ciudad de Acapulco, sufrió el embate del huracán Otis, de categoría 5, que ocasionó estragos incontables en dicha región que incluyen la destrucción de cientos de inmuebles, detener la operación habitual de este lugar turístico y muchos damnificados, así como cientos de personas desaparecidas o fallecidas, incluyendo familiares de famosos o las propias celebridades. Una de ellas fue Verónica Castro, cuyo silencio público ocasionó que se especulara que algo le había sucedido, debido a que desde hace un tiempo habita en esta localidad. La polémica fue tal, que en países como Argentina, surgió una enorme controversia. Ante ello, José Alberto Castro, hermano de la protagonista de la primera versión de la telenovela Los Ricos también lloran se pronunció al respecto. Dejaron atrás cualquier polémica. Verónica Castro no está desaparecida. Desgraciadamente, con toda esta situación de Acapulco, entiendo que se generan muchas informaciones raras, aclaró el productor de televisión a los medios de comunicación. Hablé con ella y está bien. Obviamente, primero preocupada, por la gente que trabaja con ella, que me dijo que todos estaban bien, gracias a Dios, y lo demás bien, tranquilo. El responsable de la reciente versión del melodrama El Maleficio reveló que fue lo que sucedió con Verónica Castro y mencionó que solo fueron daños materiales a su propiedad. Lo de Verónica, estaba de viaje cuando pasó todo esto, su casa está bien. Gracias a Dios, los bienes materiales, como quiera que sea, se van a poder reponer. Pero sí creo que la sociedad allá está muy mal, mencionó. José Alberto El Güero Castro pidió apoyar a las personas afectadas por este desastre natural y considera que es lo más importante en estos momentos. Lo más importante, creo ahorita, es que Acapulco está sufriendo mucho. Está devastado y tenemos que apoyarlo todos, expresó. Y creo que todos, como sociedad, como mexicanos que somos, vamos a tener que apoyar mucho.